Acudieron a la Comisión de Trabajo para responder sobre presuntas responsabilidades en el incendio de la Galería Nicolini del pasado jueves, que hasta el momento ha dejado a dos personas desaparecidas y pérdidas millonarias. El titular de trabajo, Alfonso Grados, explicó la reforma que se planea implementar para evitar tragedias como la ocurrida. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión de Trabajo no se mostraron conformes con su exposición. ¿Dónde está la renuncia del Ministro de Trabajo? ¿Dónde está la mea culpa del Ministro de Trabajo? ¿Qué vamos a decir que acá se resuelve con inspección laboral? El puesto del Ministro de Trabajo es un puesto que está disponible en todo momento. El Presidente de la República lo conoce, el Primer Ministro lo conoce, y si no he renunciado a través suyo, Presidente Congresista, con todo respeto, es porque creo que puedo seguir haciendo el mayor esfuerzo con el trabajo que hacemos para ir corrigiendo paulatinamente el altísimo nivel de informalidad laboral que está en el país. Tras dos horas de debate con los miembros del Grupo de Trabajo, Alfonso Grados dijo haber aprendido de los errores y negó favorecer a los grandes empresarios. Son lecciones importantes, son lecciones que van en la línea de lo que ya estaba en el plan de acción del Ministerio de Trabajo, el fortalecimiento y la expansión de la cobertura de la inspección laboral. Por su parte, el Burgó Maestre de Lima, Luis Castañeda Locio, señaló que el municipio realizó todas las acciones que estuvieron a su alcance, como el haber clausurado los niveles superiores de la galería. No podíamos cerrar de ninguna otra manera, es decir, ponerle candado o cosas por el estilo, o prohibir el ingreso total y absolutamente, porque simplemente no estábamos facultados y porque podía haber gente adentro. En consecuencia, nosotros simplemente notificamos y pusimos los papelotes ahí adelante sobre este. En otro momento, la autoridad de DIL dijo no tener conocimiento de las estructuras que se edificaban en los últimos niveles. Nosotros no sabíamos qué cosa es lo que estaba ocurriendo en nuestro segundo piso, tercero o cuarto piso. Cuando estamos informados de que hay unos contenedores, que no son en realidad contenedores, esos casi contenedores, nosotros por eso es lo que se activa inmediatamente Defensa Civil y va a cerrarlo. Pero no sabíamos qué es lo que estaba pasando, sino allí inmediatamente vamos y llamamos a la policía, pero nosotros no sabíamos, no podíamos además ingresar. Si bien el congresista fujimorista Bienvenido Ramírez saludó la presentación de Castañeda Locio, otros parlamentarios no se mostraron conformes con la misma. La verdad, creo que después de lo que ha pasado, lo menos que esperábamos era realmente una autocrítica. La sesión duró poco más de cuatro horas. No se descarta que otras autoridades sean llamadas por este grupo de trabajo en los próximos días.